Vamos a bailar esta noche Vamos a gozar hasta la mañana Río, lloro si quiero, cuánto te ansiaba, libertad Mira, ves los sueños y existen, mi amigo, con la libertad Vamos a bailar esta noche Óyeme, óyeme, que no quieres bailar conmigo tú Ay, pero si mira que rico es, anda, ven Anda, quiero que disfrutes conmigo de mi libertad Anda, ven, aquí te espero Vamos a bailar, vamos a bailar esta noche Vamos a gozar hasta la mañana Hasta la mañana Vamos a bailar Vibra mi cuerpo contigo, te amo así como a mi libertad Quiero tenerte a mi lado, besarte sin descansar para gozar Vibra mi cuerpo contigo, te amo así como a mi libertad Hasta la mañana Hasta la mañana Vamos a bailar Oye esta sangre cubana, nunca se cansa de bailar Vete, 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 vete hasta mañana hasta la mañana vamos a bailar vamos a gozar vamos a gozar vamos a bailar vamos a bailar vamos a gozar vamos a gozar conmigo ¡Gracias!